Septiembre es el mes en el que somos enaltecidas las personas sordas y nuestra lengua de señas. Hola, mi nombre es Kevin Angélica Lineros, esta es mi seña. Soy una persona sorda que hace parte de la comunidad LGBTI, también soy activista. Hoy celebramos nuestro día especial en el que se resalta la importancia de generar conciencia sobre las situaciones que enfrentamos en nuestra vida diaria. También es el mes en el que celebramos la existencia de nuestra lengua de señas, que nos permite eliminar barreras de comunicación y acceder a nuestros derechos. Además, es nuestro principal rasgo de identidad cultural y un distintivo propio de la comunidad sorda. Hoy, 30 de septiembre, también enaltecemos a los intérpretes de lengua de señas, quienes desde su quehacer profesional contribuyen con la construcción de una sociedad más incluyente. Bogotá, sin barreras.